¡Ahhh! ¡Ahhh! Comenzamos este cayendo y corriendo el último de la semana. Bienvenidos hoy, jueves 22 de septiembre de 2016, a tu, a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. No comienzo yo este programa sin antes dar las gracias a Vanessa Muñoz, nuestra intérprete de señas que hace que cada vez se haga más democrático este cayendo y corriendo. Recordemos, como siempre, nuestras redes sociales nos pueden contactar por Twitter con arroba MAPérezPirela, arroba LapisoIguanaTV y arroba VTVCanal8. Estamos también en Facebook con iguana.tv. Un cayendo y corriendo las 24 horas del día a través de www.laiguana.tv y nuestras cuentas en Instagram, arroba M.PérezPirela y arroba LaIguanaTV. Varios programas, varios programas dedicados a las diferentes visiones de país en torno al referéndum revocatorio. Varios programas dedicados a las manifestaciones de calle, tanto del chavismo como de la oposición, en vísperas de las decisiones que habría de tomar el Consejo Nacional Electoral a propósito del referéndum revocatorio. Por fin, el Consejo Nacional Electoral aprobó cronograma para realizar la recolección del quórum mínimo de 20% del registro electoral para la activación del referéndum solicitado por la organización política del partido MUD. El mecanismo consta de tres etapas venezolanos-venezolanas. La primera, en la primera, el poder electoral recibió del partido MUD 80 cajas contentivas de 200.192 planillas que al ser digitalizadas arrojaron un total de 1.957.779 registros de los cuales 1.352.052 cumplieron con los criterios establecidos y 600.727.000 no cumplieron. Fueron denunciadas ante instancias judiciales las irregularidades y hechos de presunto fraude. Sin embargo, el poder electoral otorgó el carácter de promotor a dicho partido, estamos hablando de la MUD. La segunda etapa implica los siguientes elementos y es muy importante que los venezolanos y las venezolanas estemos claros en qué dijo el Consejo Nacional Electoral de forma detallada, concisa, resumida, de forma clara. 1. El Corte del Registro Electoral que aplicará para el proceso será el 30 de abril de 2016, integrado por 19.465.638 electores y electoras, siendo el 20% de este un número de 3.893.128 electores y electoras. Siguiente paso. La recolección de manifestaciones de voluntad, que no son otra cosa que firmas, se realizará entre los días 26, 27 y 28 de octubre próximo en horario comprendido entre las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y desde la 1 posmeridian hasta las 4 posmeridian. Tercer elemento. La infraestructura que será dispuesta para ello ha sido proyectada para que sea suficiente y los solicitantes tengan oportunidad de alcanzar el 20% del registro electoral. Se utilizarán 5.392 máquinas en la recolección distribuidas en 1.356 centros ubicados en los 335 municipios del país y desplegado en 776 parroquias. Luego del procedimiento, el Consejo Nacional Electoral deberá emitir la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, por lo que de cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzase el quórum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principios de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. El evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017. Estoy citando la declaración del máximo poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, estamos hablando del Consejo Nacional Electoral CNE por sus siglas. Tenemos pues diferentes reacciones, fuertes reacciones, virulentas reacciones de una parte, reacciones también de otra parte y nosotros queremos en este cayendo y corriendo que usted a las 8 de la noche salga con una imagen mucho más clara del panorama político en torno al referéndum revocatorio. Vamos a comenzar con las palabras del rector del Consejo Nacional Electoral, yo no sé si el señor director las tiene a tiro. Y es importante, citar la fuente primaria, es importante ver, estudiar, analizar las reacciones de parte y parte. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Hemos visto con preocupación en el estudio pormenorizado que hacemos mañana, tarde, noche del espectro sociopolítico venezolano. Hemos visto con preocupación cómo se ha querido desvirtuar, por así decirlo, el tema del referéndum revocatorio. Y por eso queremos hoy, hoy, colocarle usted venezolano, a usted venezolana, indistintamente del tinte político que usted tenga, las diferentes reacciones. Tenemos el video. Comenzamos con el rector del Consejo Nacional Electoral, quien, insistimos, el día de ayer aprobó la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad por cada Estado para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Ante esta decisión, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de Luis Emilio Rondón, ofreció declaraciones sobre su inconformidad con las medidas tomadas. Ahí las tienen. Lo primero que quiero indicarles, en cuanto al ámbito de la circuncripción para la determinación del 20%, fue aprobado en el Consejo Nacional Electoral la determinación del 20% por cada uno de los Estados. Esto quiere decir, y contrario a lo que yo había estado sosteniendo, de que a mi juicio la Constitución es muy clara, con la interpretación de la circuncripción nacional y lo que corresponde a la circuncripción del cargo, no fue aplicada este 20% por entidad, por Estado en el año 2004, por lo que no entiendo las consideraciones jurídicas que fueron desarrolladas en el directorio y que motivaron en definitiva la decisión de que este 20% fuera asociado a cada una de las entidades. Decisión que, como les señalo, no comparto y así decidí salvar mi voto. Bueno, salvo pues su voto uno de los cinco rectores principales. Importante, importante saber también otras reacciones que se dieron. El equipo de LaIguana.tv llevó los micrófonos de La Iguana hasta el Consejo Nacional Electoral, donde el presidente de la Comisión de Verificación de Firmas del PSUV, Jorge Rodríguez, señaló que él, estoy citando textualmente a Jorge Rodríguez, el revocatorio murió al nacer por las acciones fraudulentas del partido MUT. Estas fueron sus palabras. Hemos venido a conversar con las rectoras y el rector del Consejo Nacional Electoral. Nos recibió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Silisa Lucena. En primer lugar, para ratificar lo que hemos venido diciendo en muchas oportunidades, ahora es una realidad, es un hecho cierto, que era absolutamente imposible que se convocara un referendo revocatorio para el año 2016. Ya el cronograma del Consejo Nacional Electoral sienta la verdad, y es una verdad que ellos conocían, porque el rector Luis Emilio Rondón le entregó el verdadero cronograma, no era que declaraba el verdadero. Ahora bien, es el mismo Consejo Nacional Electoral quien, en su informe, certifica la existencia de decenas de miles de eventos fraudulentos en el proceso de autorización. Nosotros estamos a la espera de que los tribunales de la República den respuesta a las más de 8.300 demandas que se han colocado, y eso proviene del Consejo Nacional Electoral. En ese informe, que además se recuerda en el comunicado que emanó el Consejo Nacional Electoral del día de ayer, se estableció con la certificación incluso de los testigos de la derecha venezolana. El llamado Partido MUD certificó, firmó todos los informes donde se señalaba que había 10.995 personas fallecidas firmando, que había un señor que nació en 1898 firmando, que había 9.333 cédulas inexistentes inventadas, que había más de 3.000 menores de edad que aparecían firmando, y que había más de 1.300 personas que están inhabilitadas políticamente por haber incurrido en delitos graves. El referendo revocatorio fue matado al nacer, fue asesinado al nacer, en medicina llamamos un mortinato, es decir, muerte al nacer, por la acción fraudulenta. En primer lugar, por el hecho de que el señor Capriles trató de colgarse de una brocha cronológica imposible. Esa brocha cronológica es haber tratado de convocar en el mes de mayo, cuando la ventana cronológica es muy clara, tendría que haber sido inmediatamente después que se cumpliera la mitad del periodo, el día de enero del año 2015. Pero, pero, bueno, oye, le están llamando a la agitación otra vez, 350, nacionalidad de Maduro, ¿qué te hay que decir sobre eso? Bueno, como siempre, tratando de imponer la agenda del odio, tratando de imponer el delito del odio y el delito de opinión también, incluso a los propios seguidores de la oposición que se atreven a decir su opinión, son rápidamente agredidos, se les amenaza de muerte. El diputado Timoteo Zambrano incluso fue amenazado de muerte él y sus familiares por el solo hecho de haber emitido su opinión. La verdad es que la mentira tiene pactas cortas, Luis. Nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo que era completamente imposible que se convocara un referendo revocatorio en el 2016, y yo veo muy improbable, vista el gigantesco fraude que cometieron en la etapa preliminar que se pueda convocar incluso en el 2017. Víctor, gracias. Hablamos. Chao. Bueno, palabras del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien además está a cargo, junto con una comisión, de precisamente la verificación de las firmas y de todo el proceso del referéndum revocatorio por parte de la izquierda venezolana. Un aspecto fundamental dicho por Jorge Rodríguez es precisamente el hecho que debido a las miles de firmas forjadas, falsas, él había advertido junto con su grupo político que no solamente no habría referéndum en el 2016, por los lapsos no daban, sino que duda, duda, insisto yo, por el fraude cometido que tampoco se dé perdón en el 2017. Otra visión, completamente contrapuesta, el secretario de la MUT, estamos hablando de Chubo Torrealba, manifestó ayer por la noche que interrumpieron su sesión permanente para manifestar que la decisión del Consejo Nacional Electoral es, estoy citando a Chubo Torrealba, el reconocimiento de la derrota en el referéndum por parte del gobierno. No se ha dado todavía el referéndum, ¿verdad? Bueno, escuchen esto. Estamos nosotros reunidos, como habíamos dicho, como habíamos anunciado el país, en sesión permanente y hoy hacemos un alto, en este momento hacemos un alto en esta sesión para informarles al país que el gobierno acaba de anunciar, el gobierno acaba de reconocer, el gobierno acaba de decretar que perdieron el referéndum revocatorio. Este comunicado, esta nota de prensa que acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que el homenaje, que el miedo del gobierno le rinde a la decisión firme del pueblo venezolano de revocar el gobierno de Nicolás Maduro y de derrotar, mediante un mecanismo claramente constitucional, pacífico, electoral y democrático, a la cúpula corrupta que desgobierna nuestro país. Bueno, reacciones de alias Chubo, Torrealba, reacciones altisonantes, caras largas, afirmaciones por lo demás a lo largo y ancho de toda la rueda de prensa, que por cierto se repitió hoy. En ellos afirman que habrán de, en las próximas horas, en los próximos días, decir las acciones que se tomarán. Lo cierto es que a contrapelo de lo que plantea el Consejo Nacional Electoral, la oposición sigue afirmando que sí habrá referéndum este año. El presidente de la Comisión de Verificación de Firmas del PSUV, Jorge Rodríguez, vamos a la otra parte de la moneda nuevamente, precisó la visita de los 19 diputados del Bloque de la Patria a los rectores del Consejo Nacional Electoral para conversar referente al gigantesco fraude realizado por la derecha venezolana y lo imposible de realizar el referéndum revocatorio en 2016, según sus propias palabras que ahora nosotros le traemos a ustedes. Un venezolano que viva en el cafetal vale tanto, su manifestación de voluntad y su voto, vale tanto como un venezolano que viva en Achaguas, en el estado Apure. Tú no puedes vulnerar, pongamos un ejemplo, pongamos que el CNE por razones logísticas decide recoger firmas en 22 estados del país y no recoge firmas en el estado Amazonas. ¿Podría el CNE vulnerar los derechos de los habitantes de Amazonas? Pues no podría. En consecuencia es perfectamente legal y constitucional la decisión que tomó el CNE. Un último comentario, nos parece además que el CNE pudo haber colocado menos cantidad de máquinas porque en el año 2004 se colocaron 2.700 puntos para la recolección de las firmas del referéndum revocatorio del presidente Chávez, aquí son más de 5.000. A pesar de eso, a pesar de que nosotros opinamos que hubieran podido ser menos puntos de recolección, nosotros siempre respetamos las decisiones que el CNE tome. Así que insistimos, insistimos, las decisiones que están en este momento a la espera en los tribunales provienen de las pruebas que están emanadas del informe del CNE. El referéndum revocatorio del mandato es un mortinato y fue asesinado precisamente por aquellos que de forma introspectiva y extemporánea trataron de convocarlo y después trataron de incurrir en un engaño masivo a toda la población de Venezuela y del mundo diciendo que habían recogido una firma que estaban plagadas de irregularidades. ¿Quiere decir, alcalde, que el hecho de que se realice el 20% por estado no va a tener incidencia en lo que es el resultado del proceso? ¿Nacionalmente? Vamos a, tenemos que poner un poquito de orden. ¿El 20% por estado? Ya, ya aclaré que es una circunstancia perfectamente nacional, es decir, se están recogiendo las firmas en los 23 estados del país y además de que se están recogiendo las firmas en los 23 estados del país, se están respetando los derechos por igual de los habitantes de toda Venezuela. Vale lo mismo un votante, vale lo mismo un votante, vale lo mismo un votante en el Estado de Nueva Esparta que un votante en la ciudad de Maracay. Bueno, esto con relación a la distribución de las máquinas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos con otra reacción contrapuesta. El presidente de la Asamblea Nacional declaró que es inconstitucional la decisión de las rectoras del Consejo Nacional Electoral e incluso calificó de inadmisible las condiciones que notificaron sobre el referéndum. En la primera locución que nosotros le presentamos de Jorge Rodríguez, hay un hecho fundamental que quizás puede pasar por debajo de la mesa y es que la parte opositora tenía en sus manos una especie de propuesta o cronograma, vamos a decir así, cronograma, cronograma, que sería finalmente el presentado ayer por el Consejo Nacional Electoral. Extraña pues la cara de sorpresa que vamos a ver en el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup. ¿De la decisión que acaba de tomar el Consejo Nacional? Se veía venir y lamentablemente ellas estuvieron hasta última hora diciendo que iban a cumplir con la Constitución y están estableciendo requisitos absolutamente inadmisibles. ¿Ustedes van a ir así con esas condiciones? Si lo que creen es que con eso van a doblegar la voluntad de los venezolanos de revocar al peor presidente que ha tenido en su historia este país, pues no se van a salir con la suya. Vamos a ver qué decisión vamos a tomar después de este anuncio absolutamente inconstitucional que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Palabras pues, palabras pues del diputado Henry Ramos Alup. Por otra parte, diputado Diosdado Cabello en el programa Con el Mazo Dando, el día de ayer en este mismo canal, señaló que el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con la ley, aprobó con carácter de promotor al partido MUT para la activación del referéndum, a pesar del fraude, a pesar de la manipulación, a pesar de las mentiras a la cual recurrieron los partidos de la derecha. La otra cara de la moneda. Una nota de prensa del Consejo Nacional Electoral. El CNE aprobó cronograma para recolección del 20% de solicitudes para activar referéndum revocatorio. Cumplimiento de la ley, bueno. La recolección de manifestaciones de voluntad se realizará entre los días 26, 27 y 28 de octubre. Presten atención, por favor. Es público notorio. Ellos hicieron una primera estimación y llevaron 80 cajas al CNE, 200 mil planillas, 200 mil 192 planillas y ahí había 1.957.779 registros, de los cuales 1.352.052 cumplieron con los requisitos establecidos y 607.727 no cumplieron con los mismos porque ahí había fallecido, utilizaron el nombre de personas, hubo presos, menores de edad que aparecieron firmando. Tramposos, fraude pues. De ese millón 352.052 personas, 900 mil cuando fueron a hacer la validación, 900 mil no fueron. Y aparecieron por ahí 400 mil. De esas 400 mil todavía hubo unos con novedad. Y se hizo, en base a eso, unas denuncias. En su nota de prensa sale aquí, del CNE dice, como fue público, al final de esta primera etapa fueron denunciadas ante instancias judiciales, irregularidades y hechos de presunto fraude relacionados con la recolección de ese 1% de manifestaciones de voluntad. Sin embargo, en respeto al ordenamiento jurídico y sin menoscabo de decisiones judiciales a las que hubiera lugar, el Poder Electoral otorgó el carácter de promotor al partido MUC. O sea, a pesar de todo el desastre y del fraude y la mentira y la manipulación, el CNE cumpliendo con la ley, señor Obama, cumpliendo con la ley, el CNE está cumpliendo con la ley, mas no lo está cumpliendo la derecha, los que piden el referéndum, les otorga el carácter de promotor al partido MUC. Y dice que la base será de 19.465.638 electores y electoras, necesitando recoger el 20%, que serían 3.893.128 electores. Tres días, con lo cual yo no estoy de acuerdo y tengo todo el derecho de ir a las instancias correspondientes a exigir que sea un solo día. Bueno, según Diosdado Cabello, se deberían recoger las firmas en un día, pues el Presidente de la República, como ustedes lo escucharon, se eligió en un día. Miren, yo quisiera traer a colación algo que el equipo de investigación de Cayendo y Corriendo vio en el momento, ¿no? Unas declaraciones del abogado defensor del señor Coromoto Rodríguez, que realizó una amenaza muy similar a la que se escuchó poco hace, recuerdan ustedes en los micrófonos de la iguana, por Luis Florido, que planteó que él o ellos torturarían, torturarían peor, según sus palabras, en ese caso hablaba de Diosdado Cabello, pero que ellos no eran así, eran demócratas, ¿no? Una evidente amenaza y, diputado Luis Florido, vi que usted colocó el video completo, ¿sí?, de su alocución y lo siento, pero en nada difiere con el video colocado por la iguana.tv, que no tiene, por cierto, la costumbre, la iguana.tv, de editar videos, de editar videos. Es por eso que todo el amplio espectro político declara sin problemas a la iguana.tv. Yo me encargué de ver su declaración así como usted la puso y compararla con la declaración de la iguana.tv y sí, usted dijo que podrían torturar peor a Diosdado Cabello, pero hizo una pausa larga, pero que ustedes son demócratas. Y en la misma frase también, también dijo segundos antes que dejar el poder no daba cáncer, ¿no? Asuma sus palabras, asuma sus palabras y sea caballero. Asuma sus palabras. En este caso, en este caso, el abogado de Coromoto hizo lo propio, pero con el presidente Nicolás Maduro. Yo insisto, yo insisto y no me cansaré en este programa. Ruego al mundo político venezolano que esté a la altura de las circunstancias sociopolíticas, socioeconómicas de esta Venezuela. Estoy, estamos, nuestro equipo de investigación notando que se elevan los tonos y que aquí se amenaza de torturar en el futuro, de matar en el futuro, de encarcelar en el futuro. Y yo hago una reflexión, y yo hago una reflexión con la mayor sinceridad y poniéndome la mano en el corazón. Yo no creo que los problemas de este país se solucionen con violencia. No lo creo, no lo creo. Y critico todo aquel que avance propuestas de tortura, de desaparición, de revanchismo, de asesinato. Venga de donde venga. Pero es la segunda que nosotros notamos porque estamos pegados a los medios prácticamente 24 horas al día. Y es la segunda y se las vamos a mostrar. El abogado del señor Coromoto. Ahora amenaza directamente al presidente de la república. Escuchen esto. Señor Maduro, la vida da mucha vuelta. Ojalá que en un futuro cercano o lejano no tengamos nosotros, los defensores de derechos humanos, que salir a tutelarle sus derechos porque reciba a usted un trato igual al que le está dando al señor Coromoto Rodríguez. Bueno, por favor, vamos a repetir un breve fragmento, pero señor director, cuando usted me diga, repetimos estas afirmaciones. Insisto, se habla de democracia, se habla de libertad de expresión, se habla de un cambio, de una Venezuela, pero vienen increyendo, acrecentándose, amenazas de todo tipo en este país. Yo estoy seguro que el pueblo todo, chavista independiente opositor, refuta, refuta estas posturas. La vida da mucha vuelta. Ojalá que en un futuro cercano o lejano no tengamos nosotros, los defensores de derechos humanos, que salir a tutelarle sus derechos porque reciba usted un trato igual al que le está dando al señor Coromoto Rodríguez. Bueno, continuamos nosotros en este cayendo y corriendo. Todos los días en este programa comenzamos con el tema económico, con los aspectos que a usted le tocan su bolsillo, su cotidianidad, su vivir. Por la declaración de ayer del Consejo Nacional Electoral decidimos anteponer el tema político al tema económico, pero vamos con el tema económico. El equipo de TV Pueblo estuvo presente en la inspección que realizó la Superintendencia Nacional para los Derechos Socioeconómicos a la empresa Preparados Alimenticios Internacionales, Paica Compañía Anónima. Es decir, la encargada de procesar los pollos Arturos. También ahí se encontraron más de... Veanlo ustedes mismos. Vean esta, como decimos en mi maracaibo, vean esta maraña. Vean esta maraña. Bueno, continúa la guerra contra el pueblo, esta vez desde Guarena, desde la carretera Los Cerritos, sector El Guayabal, en esta empresa, esta distribuidora de pollo Arturo. Vemos como aquí la venta a terceros. Atención, señora Nancy, esto es un restaurante. Ella tiene un estándar de corte, que lo corte para el pollo o la banteja del pollo Arturo. Esos cortes, según ellos, algunos usan, como lo llamamos popularmente chivos, entonces lo que uno es aparte y eso para ellos es mero. Es decir, el producto no lo puedo vender porque no corresponde al tema de la calidad. Pero eso no significa que el producto no sea consumido. Es decir, porque no cumple que si... Me explicaba el señor... Una empresa bien bonita, un poco bien bonita. Pero además que eso no lo ven. Porque la cosa que detectamos es... La merma, como tal, es para el producto, no está disponible no solamente para el proceso, sino que además tú no lo puedes consumir. ¿De acuerdo? Es decir, es pollo. Nada, que no cumple con la manera del corte de la empresa, que hay que revisar quién establece esa regla y cómo. Sin embargo, ellos, este mal corte, igualmente lo venden a uno, que lo van a comercializar a otro. O sea, esto es un disfraz que no se entiende realmente de que este mal corte y que no están dando. Pero te lo digo así, en llano. El estándar de menos, son 2%, cualquier empresa dólar, aquí se llegó de 8% a 10%. ¿Qué significa eso? Que es el pollo de mal corte que el pollo normal, coño, que es raro que eso ocurra en plena guerra económica. Y la otra cosa que me decía en general, coño, que esos son justos los portes que tú ves la bandejita esa por todos los supermercados que te venden el pollo bien caro. ¿Cómo se llama? Sí, conseguimos pollo, muslo, muslo de pollo, donde está regulado, con hueso, en 890 bolívaras tíguos. Ah, bueno, ya lo venden en 2612 bolívaras tíguos. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la excusa? No, lo que pasa es que en la presentación yo digo, mira, ven, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a venir a comprar pollo así, y traigo mi bolsa, pero tú me lo vendes a 890 bolívaras porque tú me estás colocando una hojita de laurel que no te cuesta nada. Entonces, si hay canales congeladas, si hay aves que traigan fracturas de origen, si hay aves que traigan problemas con la distribución del peso, todo eso va a influir en el número de piezas con mal corte que tengamos disponibles. Entonces, nosotros tenemos unas especificaciones para cada pieza, en el caso de los muslos, en el caso de las alas, estas piezas para nosotros no son aceptables porque afectan la apariencia en el plato. Esa es una cosa es lo que dicen y otra cosa es la práctica. Lo que dicen, entonces nosotros vemos, esta investigación sigue, esto no se cierra aquí y nosotros vamos a seguir ejerciendo la continuidad que está establecida en esta gran misión abastecimiento soberano. En el nombre de la gran misión abastecimiento soberano, nos encontramos aquí en la empresa Preparados Alimenticios Internacionales Paica, compañía anónima. Es la empresa que procesa pollos Arturo, haciéndole seguimiento a la distribución de los bienes esenciales para la población venezolana, para los mirandinos y las mirandinas, hicieron el hallazgo con los compañeros de Sunagro, la Sun, de Contraloría Sanitaria, hicieron el hallazgo de aproximadamente 31.000 kilos de pollo. La única razón por la cual no se ha puesto a disposición del consumo humano directo de las personas es porque la empresa tiene una regla que establece que el mal corte del pollo para la venta del pollo Arturo en su cadena de tienda se conoce como merma, no se dispone para el consumo directo. Es decir, 31.000 kilos de productos aptos para el consumo humano, pero como no responden a los estándares de calidad de prestación de servicio de esta empresa, simplemente el producto es desviado, una parte de él, importante, para la reventa. ¿Por qué nosotros afirmamos que es desviado para la reventa? Porque en el seguimiento que se le hizo a las diferentes facturas de venta de este producto nos conseguimos con restaurantes, nos conseguimos con una distribuidora que es que se cerró su actividad comercial. Este producto para la disposición final debe contar con una guía de movilización. Si va a ser vendido para algún otro establecimiento comercial no cuenta con esos permisos. Hemos ordenado el comiso preventivo de esta mercancía y lo vamos a disponer para los clases. Para que el pueblo... Para que el pueblo vea la verdad, es la etapa de TV Pueblo. Bueno, seguimos con el tema económico, un tema que a usted le interesa, el pan. El pan. El pan nuestro de cada día, como dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, pues. Hay venezolanos, hay venezolanos que se dedican a escondernos el pan nuestro, de cada día. Nosotros le hemos dado mucha importancia, mucha importancia al tema de las panaderías. También lo ha hecho la Sundet, gente como TV Pueblo, el equipo de la Iguana.tv. Hemos estado detrás del tema. Detrás del tema. Y realmente es inmoral lo que muchas veces sucede. Ayer, por ejemplo, mostrábamos cómo se desviaba la harina panadera de todo el estado, aparte del estado Miranda, de la Gran Caracas, y se dejaba más de 200 panaderías en el centro, mero centro de la capital venezolana sin pan. Sin pan. Hoy tenemos un nuevo elemento, y es que Tomás Ramos, presidente de la Federación de la Industria de Panificación Febipan, aseguró que el sector cuenta con suficiente trigo para estar tranquilos y afirmó que a través del diálogo con el gobierno se ha avanzado en la recuperación de la producción. Vean esto. Es verdad que venimos atravesando desde hace mucho tiempo, eso no es ningún secreto, se ha venido manifestando, y sobre todo en el trigo, el primer semestre en el caso del trigo fue con muchos problemas, habíamos perdido nuestros inventarios, pero también debo señalar que esa fórmula del diálogo, del trabajo, donde han participado muchas personas que tienen que ver con el tema, muchas reuniones que tuvimos con Azotrigo, dentro de esas reuniones que son los molinos, a través de nuestro ministro Marcos Torres, hoy día liderizando el Ministerio de la Alimentación, con conversaciones que hemos tenido, y gracias al trabajo que nos dio la posibilidad de hablar con el mayor general Padrino López, el cual también nos escuchó, todo eso fue generando sus frutos, y eso demuestra que cuando tú vas trabajando en equipo y tienes la oportunidad de poder dialogar, de poder pensar cuáles son los problemas que hay, y priorizar quizás, lo más importante que es el resultado, hoy día podemos decir que el ministro sí cumplió, como lo prometió, con el tema del trigo, hoy día tenemos suficiente trigo a este momento, para poder, digamos, tener cierta tranquilidad, ahora viene la segunda fase, tenemos el tema de las grasas, tenemos el tema del azúcar y todo eso, entiendo que el señor Presidente de la República asignó generales para cada área, lo cual nos parece bien, lo importante es que podamos con ellos trabajar en equipo y buscar soluciones con eso. Febipan, con sus panaderías hemos hecho el mejor pan casi de América, tenemos un gran pan, tenemos todas las materias primas, lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, palabras de quien se encarga precisamente de ello, es decir, la harina está, la distribución está, las panaderías están, pero siguen las colas, pero siguen las colas, no jueguen con el pan nuestro de cada día, como dice el Padre Nuestro, el pater noster en latín. Vamos a un tema internacional, son las 7 y 50 minutos posmeridian, ustedes saben que en estos momentos está las Naciones Unidas como epicentro de la geopolítica, de la República Bolivariana de Venezuela, estoy hablando de Delcy Rodríguez, denunció que la Organización de Naciones Unidas, ONU, y lo dijo en la ONU, en la ONU, no está garantizando los principios y derechos de los pueblos a ser protegidos de la injerencia extranjera y puso como ejemplo Siria, donde, y así lo afirmó la canciller, se ha confiscado el derecho a la paz y a la patria de esta nación. Cuando usted quiera, señor director. El caso de Siria, donde se niega el derecho al desarrollo del pueblo sirio mediante la confiscación del derecho a la paz y a la patria de esta nación. Basta ver también la desintegración, cómo se afectó Irak, Libia y los conflictos armados derivados de expresiones terroristas en el norte de África. El modelo consumista insaciable que vende valores, los antivalores humanos, son responsables principales de la concentración desigual de la riqueza y son responsables también de la destrucción del planeta. Modelo que es reproducido por la concentración monopólica de los medios de comunicación al servicio justamente del capital y no de la libertad de expresión. El Papa Francisco ha llamado justamente este modelo el estiércol del diablo, la dictadura del dinero y cómo justamente niega los derechos humanos fundamentales de poblaciones enteras, de pueblos enteros. Y nos ha llevado a la situación tan descomunal de que hay transnacionales privadas que tienen el mismo producto interno bruto de naciones enteras. El hombre y el modelo, su modelo consumista, son responsables también del cambio climático. Y aquí tenemos que referirnos al fracaso del sistema de protección y promoción de los derechos humanos que solamente se concentra en proteger al liberalismo económico de los centros hegemónicos de poder, pretendiendo restar gobernanza a los pueblos y a sus expresiones en los gobiernos y trasladando, pretendiendo trasladar la gobernanza a la sociedad civil privatizada. El G77 más China y el movimiento de los países no alineados concentra las mayores reservas energéticas de este planeta y mineras. Paradójicamente, concentra también las mayores poblaciones en pobreza y en conflictos armados, haciendo de nuestras naciones uno de los más vulnerables del mundo. Sus recursos están, nuestros recursos están justamente al servicio del desarrollismo del norte. Somos los países más vulnerables al cambio climático. Hay una deuda ecológica por parte de los países industrializados con los países del sur. Bueno, ustedes saben, me estaba diciendo el señor coordinador el video que les vamos a proponer para este cierre de Cayendo y Corriendo. Ya son las 7 y 54 minutos posmería y estamos en la recta final. A ver, ustedes saben que Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, ¿verdad? No obstante, el pueblo Valle se ha luchado desde hace varias décadas por su autonomía. Ahora, normalmente muchas personas, sobre todo, no sé si recuerdan ustedes los años 80, 90, incluso hubo encuestas que le preguntaban a la gente cuál solución querían ellos para Venezuela y le colocaban una lista. Y en esa lista estaba pasar a ser colonia de los Estados Unidos o de algún país europeo. Y la situación era tan caótica, recuerden ustedes los años 80, los años 90, que algunos venezolanos decían incluso, sí, adherirse, por ejemplo, a los Estados Unidos. En Puerto Rico, ayer, hubo un apagón nacional. Apagón nacional. Ustedes recuerdan que nosotros con el tema del niño tomamos medidas y finalmente no se dio. Un apagón nacional. Se recortaba por aquí, bueno. Y lo digo antes que otros vayan a decir, no, porque en Venezuela no. Un apagón nacional. Al punto que en este momento se están vendiendo solamente, ustedes saben que el clima de Puerto Rico es, parecido al de Maracaibo, sino peor en cuanto calor, ¿no? Con tazas de humedad muy altas, donde el aire acondicionado y el hielo, por ejemplo, es indispensable. Bueno, debido a este colapso eléctrico, en este momento se racionaron las bolsas de hielo. A dos bolsas de hielo por persona. Nosotros estuvimos escudriñando e incluso, e incluso, los micrófonos de la iguana se fueron a Puerto Rico. A preguntarle, a quien de eso sabe mucho, ¿cuáles fueron las causas del colapso de la electricidad en Puerto Rico? Esta fue la respuesta. La iguana en Puerto Rico. Vaya nuestro aprecio y saludo a los compañeros de Iguana TV por el magnífico trabajo que vienen realizando en favor del pueblo venezolano. Aquí en Puerto Rico estamos sufriendo los efectos de un apagón general que se produce a raíz de un fuego, producto de la explosión de un equipo esencial en la planta generatriz que se conoce como Aguirre, que es parte fundamental, la principal planta del sistema eléctrico de Puerto Rico. La autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico está sufriendo un proceso de transformación por el cual se pretende transformarla, vaya la redundancia, en una empresa con caracteres de empresa privada. La autoridad es propiedad del pueblo de Puerto Rico y como los trabajadores hemos venido denunciando, se la quieren robar los empresarios privados. En ese traqueteo que vienen haciendo por privatizarla, han olvidado, entre comillas, el mantenimiento de los equipos. Estos no han recibido el mantenimiento adecuado y esto ha provocado una serie de problemas anteriormente a este, muy graves, siendo este el de mayor magnitud y que ha provocado el colapso del sistema eléctrico en Puerto Rico. Me escriben desde Maracaibo el señor Pérez Mendoza que no, no, que nadie le gana el calor de Maracaibo. Un saludo a la familia allá en Maracaibo. Bueno, privatizaciones, despidos de pensionados, de jubilados, acoso a los trabajadores, ganancias que se quedan en manos privadas y que no van a la actualización tecnológica, eso y sólo eso fue la causa del apagón general, general en Puerto Rico. Nos están vendiendo un neoliberalismo, nos están vendiendo un capitalismo que conoce muy bien Venezuela y que conoció muy bien en los años 80 y 90 como la solución a los problemas. Es decir, el yo y no el nosotros. El individualismo como dogma y no la solidaridad. Cuidado, cuidado, cuidado. Solamente una reflexión para terminar. Nos tenemos que despedir. Muchos venezolanos dicen, ¡ay, añoro cuando la situación económica estaba buena! Los dejo con una pregunta. Cuando la gente dice eso, añora, añora. ¿El 98? ¿Recuerdan ustedes al 98? ¿Cómo estaba Venezuela? ¿O añoran el 2008? Repito la pregunta. Cuando decimos, muchos dicen, cansados de esta situación de economía, ojalá las cosas fueran como antes. ¿Cómo antes? Me pregunto, ¿en el 98? ¿Recuerdan ustedes cómo está la situación? Si quieren, ¿en el 88, pues? ¿O en el 2008? Esto en relación al tema de que el modelo socialista fracasó. Cuidado. Recordemos cómo vivíamos nosotros en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008, 2009. Y eso fue un modelo socialista. Y ese fue Chávez. Y cómo vivíamos nosotros durante el segundo Rafael Caldera o el segundo Carlos Andrés Pérez. Para la reflexión. Para la reflexión. Me tengo que despedir, no sé antes como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Nos vemos el próximo lunes. Dios mediante, la chinita mediante. No me despido sin antes recordarte, Venezuela, madre mía, que te amo en demasía. Hasta entonces. Que necesito un poco de paz, para darte un poco de paz. Que preciso, ay, que no encuentro ya. Necesito un poco de paz, para darte un poco de paz.